Never go back, siempre pa'lante Soy Donald Trump, tengo asaltantes Tengo una cocaína que se pose en mi cel Tengo una retina, una modelo de 10 Como ya guapas, va por las cuatras Salgo de la cáscara, voy con la máscara Salí de una lámpara, pero es que esa serie ya no deseaba nada Estoy semao, on my house Llego tarde, donde estás estoy motivao Mucho sin grabao, arpeta el corazao Mamá, siento ser tan despistao Estoy pensando si estudiar o quitarme de la la No voy a matarme, estará el día en el que el golpe nace Créeme, 99, LSD Todo por mi gente y mi familia y el destiny Estoy mirando al agua y se parece a mí Tito los problemas pero dejo raíz Estoy contaminado, baby, tú eres el prestig Never go back, siempre pa'lante Soy Donald Trump, tengo asaltantes Ya no hay cocaína que se pose en mi cel Tengo una retina, una modelo de 10 Sign my life now, go to the final Dying in China, sniffing a stardust Like a shit, wanna fuck, baby, come from the snow You're burning my soul, you're burning my soul Quiero con usted, estoy dejando de beber Quiero estar un poco cuerdo pa' tenerte de una vez Puta adicción, si no soy una virra o soy un porro Al menos deje de meter, bro RST, coke Mato tu espanto como en yo, yo Soy un pojo tonto pero voy pa' heartbar Ya pa' la antigua estoy mandando cartas Cartas de amor, haciendo el amor Quemando la flor, apaga el dolor Never go back, siempre pa'lante Soy Donald Trump, tengo asaltantes Ya no hay cocaína que se pose en mi cel Tengo una retina, una modelo de 10 Como Yago Aspas, va por las cuajas Salgo de la cáscara, vuelvo a la máscara Salgo de la máscara, salgo de la máscara Pero es que esas orillas no desean nada Es bueno este tipo, es bueno Yago el cero Bro, un mechero por favor Voy, voy, voy Tío, de brote, ya llevo Mira, ahora pongo una puta botella, bro Yo, unie, unie dri Prieto avec un teor ennado Pero yo h collet